Desearía estar en el mundo real, el circo no es un lugar para mí Deseo estar jugando, tomando el sol o trabajando Cuando estoy fuera del mundo, lo único que quiero es llorar Yo quiero ir a casa, a casa, a casa Yo quiero ir a casa, a casa Yo quiero ir a casa ¿Conocerá la canción del hombre Pan? ¿Conocerá la canción del hombre Pan?